El secretario de Estado de Estados Unidos, Rick Sturgesen, ha dispensado una visita de cortesía al presidente filipino Rodrigo Duterte. Sturgesen se encuentra estos días en Manila, donde busca reunirse con varios ministros de países de la Asociación de Naciones de Sudeste Asiático y de otras potenciales regionales. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? El presidente de Filipinas hizo gala de su mejor sonrisa en su encuentro este lunes con el secretario de Estado estadounidense, Rick Sturgesen. La actitud del mandatario contrasta con la que tuvo el año pasado antes de su reunión con el entonces presidente Barack Obama por las críticas de este a la guerra de Duterte contra las drogas. Filipinas no es un estado vasallo. Hace tiempo que dejamos de ser colonia de Estados Unidos. A partir de aquel momento, las relaciones entre Washington y Manila se adentraron en zonas pantanosas, llegando Duterte a amenazar con poner fin a la alianza militar con Estados Unidos. Sin embargo, no ha habido prácticamente cambios en los lazos entre los dos países, y menos ahora que Obama ya no es presidente. A pesar de que creo que hay un modus vivendi entre el presidente Trump y el presidente Duterte, tampoco creo que las relaciones estén para echar cohetes. Y cohetes no hubo. La reunión fue tan diplomática como puede ser un encuentro de alto nivel. Sin embargo, los filipinos de a pie sí consideran a Estados Unidos un amigo, según los últimos sondeos. Una percepción reforzada por la ayuda militar de Washington a la lucha contra los grupos próximos al Estado Islámico en la ciudad filipina de Marawi. CGTN en español.